Hola, hola, si estoy desesperado, estamos aquí mucho tiempo confinados, tiempos difíciles, tiempos complicados, quien lo iba a decir, coronavirus ha llegado aquí para quedarse por lo menos un buen tiempo, pandemia a la vista y encima un gran problema de salud pública, momentos para estar unidos. Vamos a hablar del coronavirus, vamos a dejar atrás el vídeo anterior, porque lo vamos a resolver más adelante, en un vídeo muy especial sobre la mujer y las matemáticas, pero vamos a hacer una serie de vídeos ahora sobre el coronavirus y las matemáticas. Hoy, o por lo menos en este vídeo, vamos a hablar del coronavirus y la proporción áurea. ¿Tienen relación estas dos cosas? Pues con las matemáticas todo es posible. Hay pandemia, yup, 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 es cosa seria, yup, 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 teletrabaja, yup, 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 un abrazo para la sanidad. ¡Uh! Antes que nada quería hacer un homenaje muy especial a los profesionales sanitarios de todo el mundo, concretamente de este país, de España, y a todos los trabajadores que dan literalmente sus vidas en estos momentos tan difíciles y que están dándolo todo. Así que, un abrazo para mí. Miren, el saludo a mí está muy lindo, ¿vale? ¡Gracias por todo! Bueno, creo que toca primero hablar de la epidemiología. Esta palabra que siempre hemos estudiado de forma matemática, pero tiene un origen muy ingenioso. Son momentos para ser ingenioso, desde luego. Y vamos a hablar de John Sloughman. No, no este, que es lo típico. Este lleva H. John, Juan, en inglés, bien escrito, ¿no? Como John, este otro John. ¡Fallaste! Pues no, John, este John. ¡Hola! Espero que esté poniéndose en pantalla. ¡Hola! En edición después, ¿vale? Pues estamos en Londres, 1854. Resulta que había una gran epidemia de cólera en la ciudad de Londres y este hombre pensó un poco diferente con un médico de la época. Médico británico, ya sabéis, un médico que hace por salvar vidas, curar a la gente, tratar enfermedades. Bueno, pues estaba esto, tratando enfermedades, pero tuvo un chip... De ingenio absoluto. Dijo, tráeme para acá un mapa del Soho de Londres. ¡No hay problema! A ver, muy bonito el mapa. Me gusta el mapa. Muy bien. ¿Y dónde está la gente que ha muerto por cólera en este mapa? ¡Perfecto! Vale, muy bien. Los puntos de muertes por cólera también están muy bien. Y ahora dijo, ¿y si tendrá algo que ver esto con los pozos de agua? Mandadme aquí un mapa de dónde están las bombas de agua del barrio del Soho de Londres. Pues sí, había correlación. Y ojito, no siempre correlación implica causalidad, aunque en este caso sí. Las aguas, concretamente las estes que había dentro de las aguas, estaban infectando a toda la ciudad de Londres. En este caso, las bombas de agua eran el foco del problema. Así que trataron este problema y ahí se inventó la epidemiología, esta forma de pensar, de relacionar variables, intentar predecir qué va a pasar en una sociedad grande a través de medidas pequeñitas. Y esto lo hizo Jon Snow. ¡Gracias, epidemiólogo! Y por esos mismos años, pero en Viena, en Austria, estaba Ignaz Semmelweis. Este señor, que también pondré en la edición. ¿Ha quedado bien? Bonita. Sí, señor. Ignaz Semmelweis. Semmelweis propuso este lavado de manos como medida preventiva ante la fiebre puerperal, que era una de las causas principales de muerte en las mujeres que iban a dar a la luz. Y decía, no puede ser que en las primeras clínicas, donde están los estudiantes de medicina, muera más gente, casi el doble de gente, que en las clínicas segundas, donde están las matronas. ¿Qué pasa ahí? Pues que en las clínicas primeras había más bacterias, había más infecciones. Y este hombre dijo, puede ser que hay que lavarse las manos. Y aunque sé, ahí tenemos una demostración estadística del efecto que provocaba esta medida preventiva. Esta fue una de las primeras medidas de salud pública de la historia. Además, le trataron por loco, porque no se entendió en ningún momento cuál era esa medida, esa sesión que teníamos con el lavado de manos. Ahora mismo, estamos en otro tiempo, creo que entendemos todo muy bien el problema. Creo que la salud pública está toda a una y tenemos que unirnos ante este gran problema que tenemos en estos tiempos. Así que lo repito, quédate en casa, lávate las manos. Bueno, ¿y qué tiene que ver una epidemia con el número aureo, el número de Fibonacci? La promoción divina, la promoción aurea, tiene muchos nombres. El número fi, fi, sabéis que es aproximadamente 1,618 y así infinitos números. Es como el número pi, es un número irracional y tiene infinitos números y además no son periódicos. Pues nos vamos al siglo XII y XIII de la historia y vamos a hablar de Leonardo Pisano. Leonardo de Pisa lo conoceréis por Leonardo Fibonacci o hijo de Bonacci. Un gran matemático, una persona que descubrió el número fi y su utilidad en la vida real, en nuestro entorno. Vamos a verlo. Para eso tengo aquí una pizarrita muy bonita. Vamos a dibujar primero a Fibonacci, este Fibonacci. Hola. Contento, contento, feliz. Feliz porque ha descubierto el número fi, no se descubre todos los días. Además tenía una gorra muy bonita, una gorra así, como un duende. Porque era un duende de las matemáticas. Y tenía una camiseta muy chula, más chula que esta sudadera que tengo, que es un poco así allá va. Está en los límites de la gama cromática, pero oye, que estoy confiando en casa, entenderme, ¿sabes? Bueno, pues os presento Fibonacci, YouTube, YouTube, Fibonacci. Este hombre está estudiando la reproducción de los conejos. Reproducción de conejos es igual que estudiar la reproducción de los virus o cualquier tipo de vida que se reproduce. Hablamos de un problema matemático. Normalmente con los virus hablamos de factor de contagio y cuando hablamos de conejitos, pues hablamos de reproducción. Completamente tenía una pareja de gazapos. La voy a dibujar así, con dos orejitas. Ahora mismo nos parecen conejos. Pero teníamos ahí una pareja de conejos. Esa pareja de gazapos creció y se hicieron conejos. Conejo y coneja. Ahí otra pareja de conejos, pero ya adulta. Capaz de reproducirse. Y sí, se reprodujeron y tuvieron una pareja de gazapos. Qué bonito. Los papis conejos adultos tuvieron una pareja de gazapos. Entonces dijo, vaya, hay dos parejas ahora. Y este hombre siguió, tenía paciencia de Fibonacci. No sé si estaba aconfinado. Estabas aconfinado Fibonacci. En fin, lo que siempre dice Fibonacci. Vamos, es un tío bastante previsible. Bueno, el caso es que pasó otra generación y estos gazapos se hicieron grandes. Y teníamos estos papis, siguieron teniendo crías de conejos. Los gazapos se hicieron grandes y tuvieron una parejita de gazapos. Al final tenemos una, dos y tres. Sabéis por dónde voy, ¿verdad? Seguimos, seguimos. Otra generación, estos papis conejos ya no solamente son papis, sino son abuelos. Porque estos ya son, los gazapos primeros ya son adultos, han podido tener crías. Y sí, tuvieron una pareja de crías los adultos primeros, otra pareja de crías los adultos segundos. Y tenemos estos gazapos pequeños que ya son adultos. Y una pareja por aquí y otra pareja por aquí. En total, uno, dos, tres, cuatro y cinco parejas. ¿Vale? Creo que me vais siguiendo. Creo que me vais siguiendo porque vamos a seguir aquí otra vez la pareja de conejos primera. Los Adani iba de verdad, pero de conejos. Estos también tuvieron. Estos ya también son mayores. Y también tuvieron. Y estas dobles parejas de gazapos se hacen adultas. Y ahora, ¿quiénes tuvieron críos? Pues estos, estos y estos. Es decir, tuvieron tres parejas de gazapos. Uno, dos, tres, cuatro... Aquí que he matado a un conejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho parejas de conejos. Vale, no voy a seguir porque aquí no me caben más los dibujos. Pero digo, madre mía, qué sucesión más bonita estoy sacando aquí con los conejos. Yo puedo predecir lo que va a pasar en el siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues si aquí tengo uno y uno. El siguiente es la suma de los dos anteriores. Después tenemos dos es uno más uno. Después tenemos tres que es dos más uno. Cinco es tres más dos. Ocho es cinco más tres. El siguiente va a ser trece parejas de conejos. El siguiente, ¿qué va a ser? Pues veintiuno. Y el siguiente, pues treinta y cuatro. Y así podía estar hasta el infinito o hasta que no queden más conejos en la humanidad porque infinitos no pueden ser. Los conejos son finitos, señores. Bueno, pues esto está muy bien. Entonces, dijo, ¿y cómo está creciendo esta sucesión? Porque aritmética no es. Aquí de uno a uno no hay nada. De uno a dos hay uno. De dos a tres hay otra vez uno. De tres a cinco hay dos. Después hay tres. Después hay cinco. Pero no hay una sucesión aritmética. ¿Cómo está creciendo esto? Pues dijo, bueno, voy a ver si hay algo que sea geométrico, que se multiplique y se multiplique y vaya siempre con el mismo factor. De uno a uno hay un factor uno. Factor de reproducción uno. Se queda todo igual. Aquí no pasa nada. Eso es lo que queremos nosotros en un virus. Que no pase nada. ¿Vale? De aquí a aquí se dobló. Es por dos. Uno por dos. De dos a tres. ¿Qué pasa? Pues por uno coma cinco. El factor de contagio que hablamos de virus sería uno coma cinco. Bueno, vamos a ver qué pasaría esto si lo hago en el infinito. Pues este hombre de Fibonacci estaba obsesionado con la reproducción de los conejos y siguió pensando, porque ya digo, tiempo libre tenía. Y dijo, vamos a ver, he tenido uno, después uno, después dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno. Ya digo, así podríamos estar toda la vida. Y dijo, ¿hay algún factor multiplicado en esto? Hombre, evidentemente no. Si hay uno, después dos, después uno y medio, y después un poquito más de uno y medio. Vamos a ver que esto no es constante, desde luego. Pero, ¿tiende a un número? Uno entre uno, que es igual a uno. Dos entre uno es igual a dos. Tres entre dos es igual a uno coma cinco. Y ahora seguimos. Cinco entre tres. Esto es igual a uno coma seis, seis, así, periódico. Y siguió, ¿eh? Dijo, ocho entre cinco. Vaya, esto es igual a uno coma seis. Y siguió, trece coma entre ocho. Y dijo, trece entre ocho son, esto es la mitad de un cuarto, y tengo cinco mitades de un cuarto. Y entonces digo, pues es uno coma seis, dos, cinco. Vaya, y siguió, ¿eh? Veintiuno entre trece, treinta y cuatro entre veintiuno. Bueno, se dio cuenta que esto tendía a un valor, o por lo menos parecía de uno a dos, uno coma cinco, uno seis, seis, uno seis, uno seis, veinticinco. Parece que está alrededor de uno coma seis y algo, ¿no? Pues sí, al final se dio cuenta que era un número diferente. El número que se llamaría número aureo, proporción divina, divina proporcione. Un número muy bonito, uno coma seis, uno ocho. Este sería el factor de contagio, en este caso de los conejos, con el ejemplo que hemos puesto. Bueno, esto de aquí de Fibonacci es un caso teórico. Sabéis que el mundo no es así. Los conejos no tienen siempre un número constante de gazapos. A veces tienen dos, tres, cuatro, cinco, o los que sean. Y esto no es un número siempre igual. Aquí hemos puesto un caso teórico donde siempre tenían una pareja de conejos, y encima conejo-coneja, o gazapo-gazapa. Así que es un caso, ya digo, teórico. Las matemáticas son así. Son teóricas. Estamos en un caso práctico. Esta diferencia entre lo práctico y lo teórico lo va a medir la estadística. En los siguientes vídeos vamos a hablar de estadística. Del R cuadrado. Vamos a hablar de R sub cero, cómo se puede medir, o cómo evoluciona. Os podéis enseñar ahora una gráfica, ahora en edición, que me las ponga. Editor, que soy yo. Ponme alguna gráfica que vamos a hablar en los siguientes vídeos. Pero quería que relacionásemos precisamente esto, el número aureo, una cosa puramente teórica, con algo puramente práctico como la reproducción. Estos dos conceptos. Y así funciona la ciencia también a veces. Como hemos visto en la epidemiología, a través de ideas felices. A través de ideas que cambian el mundo y que salvan muchas vidas. Y estamos en un momento para esto. Para despertar el ingenio, no solamente para no aburrirse en casa, y hacer teletrabajo, y hacer clases online. Por cierto, mis alumnos, clases online, eh. Atentos. Y de nuevo lo digo, gracias de corazón a los profesionales sanitarios, a todos los trabajadores que estéis ahí ahora mismo. Yo lo puedo hacer desde casa, pero muchos de vosotros sí que no, y estáis ahí peleando. Gracias, de nuevo, el dinosaurio os dice gracias, gracias, gracias. Nos vemos estos días, por Inducción, N más 1. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.